Te tomaré cuando caigas, cuando el cielo se te venga encima, dando vueltas, te miraré, y te duermas, y si acaso se te escapa un sueño, yo rescataré por ti, y tengo que, y si acaso te llamo, y que no haya un dolor, y que digas no. Yo sin ti no vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás, yo sin ti mi mundo es, y vindo hacia ayer, y sin ti. Caminaré donde vayas, cada luna de la noche oscura, y seré muy luna, y seré muy luna, de tus manos, de mis manos llenas, de sus botas de amor, y tengo que, y si acaso te llamo, y que no haya un dolor, y que digas no. Yo sin ti no vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás, Yo sin ti no vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás, Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me darás Yo sin ti no vivo aquí ayer Sin ti Yo sin ti no vivo más Ya no puedo vivir si tú no estás aquí Porque sin ti me voy a morir Yo sin ti no vivo más Me siento solo, desesperado Te quiero, te quiero, te quiero Yo te amo Y vivo aquí con salterín Con mucho swing Yo sin ti no canciones y melodías Como si yo muriera en vida Y mi alma se herida Y por eso mi coro dice y dice así Yo sin ti Telo negro y sin estrella Cuando recuerdo tu carita bella Dice que un día fuiste Para mí Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero